Era Vincenzo. Vincenzo se va a llamar. ¿Por qué querías tú tan mal? ¿Vos qué querías? Estabas con ganas de un varón, tenías ganas de una niña. Yo mismo, lo que venga. Te daba igual. Pero ahora que sabes que eres un varón, te encanta. Vos antes puedes tener uno y puedes seguir cementando. Ah, estás como loco. ¿Querés tener más hijos? ¿Querés más, más, más? ¿Qué fecha tiene para parir Melody? Tiene, creo que fin de julio. Fin de julio. Fin de julio. ¿Cómo reaccionó tu madre? Mi madre me encantó. Me encantó. Está chocha. ¿Está chocha? Mal. ¿Y no puede venir acá a acompañar al embarazo? No lo sé, por ahí sí, por ahí no. De cuerpo presente. No pasa nada igual. Si no viene, voy yo, olvídate. ¿Van a ser el argentino? O sea, ¿vos querés que tu hijo sea argentino? Sí, 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 obviamente. Ok, va a ser argentino. ¿Y tu papá te habló? Mi papá no me habló. Felicito, ¿no? Ya saben todos que no me habló. No hay relación. No hay relación, ni va a haber. Pero ni siquiera esto, porque quizá esto podría llegar a generar algún acercamiento. No, no, para nada, para nada. ¿Y por qué Vincenzo? Vincenzo me gusta mucho. Es con N, no, Vincenzo. Vincenzo. Muy bueno, ¿no? ¿Te gusta? Sí. Era con mejor. Alex, ¿cómo te ves como papá? ¿Qué le querés? Como papá, un crack. ¿Qué, pero qué?